Un nuevo día Un nuevo día Tu regalo fue tu vida Gracias Jesús de Nazaret Porque pensaste en mí Antes de crearlo todo Pensaste en mí Y me diste nombre y me volví tu hijo Porque pensaste en mí Porque para amarte tengo mil motivos Y hacerte sonreír Hoy en el día de mi cumpleaños Yo te elijo a ti Hoy en el día de mi cumpleaños Tú me haces feliz Porque pensaste en mí Antes de crearlo todo Pensaste en mí Y me diste nombre y me volví tu hijo Porque pensaste en mí Porque para amarte tengo mil motivos Y hacerte sonreír Y sonreír a mi vida Porque tú estás conmigo Señor Cumpleaños a mí Un nuevo día Que me regalas Donde celebro que cumplo años Es una excusa donde demuestras Tu amor en todos los escenarios Mi familia, mis amigos Todos manifiestan su amor Tus detalles Tus detalles es el cielo Siento tu felicitación Hoy mi vida te la entrego Eres el dueño de mi ser Tu regalo fue tu vida Gracias Jesús de Nazaret Porque pensaste en mí Antes de crearlo todo Pensaste en mí Y me diste nombre y me volví tu hijo ¿Por qué pensaste en mí? Porque para amarte tengo mil motivos Y hacerte sonreír Hoy en el día de mi cumpleaños Yo te digo a ti Hoy en el día de mi cumpleaños Tú me haces feliz Porque pensaste en mí Antes de crearlo todo Pensaste en mí Pensaste en mí Y me diste nombre y me volví tu hijo ¿Por qué pensaste en mí? Porque para amarte tengo mil motivos Y hacerte sonreír Hoy en el día de mi cumpleaños Yo te elijo a ti Hoy en el día de mi cumpleaños Tú me haces feliz Tanto Alaba de Heide Con tu acordeón Pero más con tu corazón Hoy en el día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños Tú me haces feliz Y se te haces feliz Gracias.